Sí, creo que es una buena idea, pero primero veremos qué opina del equipo, ¿no? Tommy, ¿qué opinas? ¿Qué opinas del proyecto? Creo que biblioteca y... y... Caro. Tommy, la grabación de hoy de la mañana me gustó, pero no estoy muy seguro de la cantante, cómo estuvo, qué pasó. ¿Qué pensás vos? Me gusta mucho la playa. Ah, ok, ok. Entonces, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres vamos a tocar la canción, ¿ok? Tres, dos, uno, y... Pero Tommy... ¿Qué? ¿La canción? Tres, dos, uno, y... ¿La canción? Sí. Titi me preguntó si... Tengo más novia, o tengo una mañana, otra, pero no hay bola. Titi me preguntó si tengo más novia, más novia, o tengo una... Puntá, Puntá. Chau. Tiene más novia. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal!